Llegamos al día 39 de todo este magnífico viaje de 42 días de prosperidad. Es un tratamiento tan potente, tan poderoso, pues bueno, agarra tu cuadernito, esos colores tan hermosos para poder escribir la afirmación de sanación. Yo, nombre completo, sano mi mente de todo pensamiento, de limitación o de escasez. Dios en mí sana y restaura en mi vida todos los años de angustias, sufrimientos y enfermedades y construye para mí una vida nueva, próspera y en total felicidad. Ahora tomamos una respiración suave y vamos a escribir la declaración de prosperidad. Yo, nombre completo, soy definitiva y precisa con el universo sobre mi prosperidad para que el universo sea definitivo y preciso en manifestarla para mí. Yo, nombre completo, levanto mi corazón en alabanza y acción de gracias por el aumento rápido y sustancial de mis ingresos aquí y ahora. Nos estamos ya viendo el día de mañana. Namaste.